Los gobernadores, como cualquier servidor público, no pueden ser intocables y deben ser llamados a cuentas ante evidentes actos de corrupción e inseguridad. Sentenció el diputado federal Ricardo del Rivero en relación al juicio político al que será sometido el gobernador de Veracruz. La corrupción, la inseguridad que se ha vivido en Veracruz, el gobernador de ese estado, el auditorio superior de la federación, le ha detectado más de 15.700 millones de pesos desviados en su ejercicio y lamentablemente, no más imagínate, si Durango tiene un presupuesto para este año de 32.000 millones, es más de la mitad del presupuesto de Durango lo que está desviando este señor. Además, decirte que en poco más de tres años han desaparecido 17 periodistas, los cuales es una fuerte señal de inseguridad y finalmente vemos las corporaciones policíacas en ese estado coludidas con el narcotráfico y eso es alarmante. Decirte que, por supuesto, los periodistas luego luego dicen que son pintes políticos, pero desafortunadamente los índices de violencia en Veracruz pues han manchado mucho la imagen y el gobernador y por eso es la alianza con los del PDE para llevar a este gobernador al piso político. Mira, por supuesto que ellos deben de ser intocables, todos los servidores públicos tienen obligaciones, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Yo creo que un funcionario público es un servidor público, es para servir al pueblo y no servirse de él, más que nada para no apostar de influencias, porque lo hemos visto mucho en muchos estados gobernados por el PRI.